Música Estamos aquí para representar al conjunto de la ciudadanía en contra de este complot que se está armando entre empresas energéticas y mineras, pesqueras y en reunión con ministros del gobierno de Piñera que están tratando de resolver los escollos que están encontrando en la ciudadanía para implementar esos proyectos contaminantes y de facto para el país y el reclamo nuestro es que todo este debate tiene que hacerse de manera abierta a la ciudadanía y considerando el parecer del pueblo de Chile. Música Creo que la expresión de este gobierno de apoyar, de fomentar, de legislar para que las asociaciones empresariales sigan lucrando y empobreciendo nuestro país es lo que hace que Chile aparezca con indicadores que lo sitúan como uno de los países de mayor regresión en la distribución del ingreso y es por eso que hay que movilizarse los estudiantes ya mostraron el camino, falta que los trabajadores se sumen y porque entendemos que los recursos naturales, los recursos pesqueros son parte del patrimonio de la sociedad chilena, son parte de estas generaciones y de la futura enajenar y colocar bajo la propiedad privada de grandes consorcios internacionales los recursos pesqueros a perpetuidad significa una agresión nunca antes vista incluso peor de lo que se producía en la colonia, es decir, es transgredir los fundamentos esenciales de la república Chile es un país cuyas bases fundamentales de la institucionalidad que le dan sentido a la república están desapareciendo lo que está demostrando esta reunión es que los únicos actores relevantes que son dueños desde el suelo donde uno nace hasta el suelo donde uno muere son los empresarios, son los verdaderos actores políticos los que tienen el sartén por el mango y los que deciden el curso de la historia y por eso me parece que estas manifestaciones hay que apoyarlas, hay que incentivarlas y hay que participar bueno, la ley que se discutió en ese entonces no es muy distinta a la ley que se discute ahora que finalmente lo que consiste es en entregar la propiedad privada del recurso pesquero donde la soberanía marítima que tanto le preocupa a Chile en relación al Perú o en relación a Bolivia no está en la mente de quienes toman las decisiones cuando se trata de entregar los recursos pesqueros que finalmente para qué nos sirve la soberanía marítima si no podemos decidir sobre qué se hace con los recursos, a quién sirve y a quién beneficia y ese es finalmente el problema en este hotel en este minuto hay una reunión de ministros está el ministro de minería, el ministro de energía, el ministro de medio ambiente eventualmente el de obras públicas y el de vivienda no estaban confirmados antes de venir está el de minería, los ministerios que tienen injerencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental, de estos tipos que han controlado el discurso durante mucho tiempo mintiéndonos que todo es para bien y desarrollo pero sabiendo en nuestras comunidades que todo es para el mal, la destrucción y el desarrollo y la acumulación solamente de ellos sin embargo las comunidades que nos enteramos, las comunidades que logramos dilucidar que es lo que está desarrollándose en este país, estamos reaccionando, estamos despertando estamos construyendo colectivos, fraternidad y defendiéndonos frente a una amenaza que es cierta cualquiera que ve que hay un ladrón en su casa sale a defender lo que tiene nosotros acá tenemos a los más grandes ladrones, tenemos que salir a defender lo que nos queda, lo que tenemos, lo que viene para nuestros críos no, no Gracias por ver el video.